¡Hola a todos! Hoy les voy a enseñar a tejer este lindo borde a crochet en punto cangrejo. Aquí tengo una base previamente tejida de puntos altos y ahora voy a hacer un cambio de color para que se note más el borde. Si lo desean pueden continuar tejiendo con el mismo color. Entonces voy a tejer este punto alto solo hasta la mitad y y lo termino de tejer con el nuevo color. Estos hilos sobrantes se ajustan y se esconden por el revés del tejido al terminar de tejer. En crochet siempre tejemos desde la derecha hacia la izquierda pero para hacer este punto vamos a tejer desde la izquierda hacia la derecha. Vamos a tejer solo puntos bajos en toda la fila y el primer punto bajo lo vamos a tejer aquí en esta cadena. Insertamos el crochet, tomamos una lazada y tejemos el primer punto bajo. Ahora continuamos con el punto de la derecha. Nuevamente insertamos el crochet, tomamos una lazada, y tejemos el punto bajo. Repetimos un nuevo punto bajo en el punto de la derecha, de nuevo tejemos un punto bajo en este punto de la derecha, y así continuamos tejiendo puntos bajos en esta dirección. Y aquí ya podemos ver cómo va quedando este lindo y sencillo borde. Y ahora voy a continuar tejiendo hasta completar la fila, y les muestro cómo cerrar el punto. Y aquí llegamos al final de la fila y voy a tejer el último punto bajo. Para terminar, cortamos la lana, hacemos un nudo simple, y escondemos los hilos sobrantes por el revés del tejido. Y aquí pueden ver terminado este lindo y sencillo borde en punto cangrejo. No olviden darle me gusta, compartir, y suscribirse al canal, querido tejido. Nos encontramos en el próximo vídeo. ¡Gracias!